Si me vas a abandonar, piénsalo, piénsalo, si me vas a dejar. Si me vas a abandonar, piénsalo, si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo, si me vas a dejar, no escuchas, si es así, por un entrón se pierde o no. Y piénsalo, piénsalo, si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a vivir, si tú te vas y ya no estás. Y si quieres ya otro amor, tanto mejor para nosotros vos, solo verás a decir, a decir que seas muy feliz. Y piénsalo, piénsalo, si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a vivir, si tú te vas y ya no estás. Y si quieres ya otro amor, tanto mejor para nosotros vos, solo verás a decir, adiós y que te vayas a vivir. Si me vas a abandonar, piénsalo, si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a vivir, si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a vivir. ¡Gracias!